No hombre la gallina número puro de San Luis, mano. ¿Qué pasó? ¿Qué da? ¿Richy? ¿Qué viste? Facilito. ¿Qué? Facilito. ¿Está bien? ¿Está frío? No. Ahí está. Ahí está que también te he dicho y aquí te grabó. Eso la sube hasta el lunes, porque si no la van a hacer el terror. Ahí no es único. Ya sé, no, no he subido nada. Hasta, jajajaja.